Mi raza, pues iré nomás. Una salita que se armó mi jefa. ¡Fuerza gorda! Está bañado, gordo. Está pesadísimo, gordo. Doña, la de Luis, ¿cómo se porta? Está bien, pero sí va a daño. Pero mira, así la mayonesa está súper perra. ¿Qué es la mayonesa? Macizo, güey. Me encanta la mayonesa. ¡Oh, yo qué dice la bandita! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a este su canal, Luisito Delgado. Ahí se va viendo más bonito. Ya le rezanamos ahí sus detallitos. Y aquí arriba sí tenía un buen desgaste, mi banda. Aquí arriba sí le tuvimos que pegar ahí bastantito para que se pudiera rezanar bien. Porque ahí sí tenía una burbujita de nada, de puro aire, donde estaba hueca. Le pegamos y empezó a caer un chorro de concreto. Pero ya se logró la misión del día de hoy, mi gente. Se logró el detallar aquí. Ya se puede. Si Dios primero nos lo permite el día de mañana, pues le damos una barridita y luego le damos una selladita ahí leve donde le rezanamos. Le rezanamos y luego le damos una pinturita bien bonita para que se vea bien chido. La casa. Como ya saben, como vieron en el videíto anterior, pues ya se impermeabilizó. Ya quedó bien chido. Y ahora sí, pues ya comenzamos, retomamos nuevamente las labores aquí adentro. Ya se detalló aquí. Mañana le pintamos. Pues va a ser en este mismo video, ¿verdad? Pero pues ya va a ser otro día. Ustedes se van a dar cuenta. Pero pues acá ya hay que ir detallándole. Nuevamente, acá a los cortes, a donde se, ¿cómo se llama? Se mapeó ahí con el salitre. Vamos a limpiarle y vamos a volverle a dar una pasada. Ayer en el cuarto, pues ahí se hicieron burbujitas de la pintura por la lluvia. Ahí hay que barrerle y volverle a pintar. Pero bueno, el día de hoy, pues es día festivo. El día de hoy mi primo Hugo vino y me echó la mano. Quiere decir que se aventó todo este jale y yo nomás andaba ahí atrás de él, pues ayudándole a lo que se le ofreciera, si le faltaba algo, acarreándolo y todo ese rollo. Pero pues ya quedó. Se aventó la misión. Quedó bien padre, Uri. Ya pueden ver ahí, bien rezanadito. Ya que no haya burbujas ahí también. Todo esto. Y pues bueno, mañana se va a pintar, mi gente. Así que, pues para ustedes es un abrir y cerrar de rajos. los ojos. Así que, pues ahorita regresamos. Es lo malo de vivir en una colonia acá, donde la gente anda al 100 por hora. Vámonos. Siempre andamos activos, siempre andamos movidos. Pues siempre hay esos problemas. Mi raza, pues mire nomás. Una salita que se armó mi jefa. Y, pues acá mi compa, Angelito. Es el que está tirando de esquinas para bajarla y meterla. Ya está mi mamá ya. ¿Va a estar pesado, gordo? Va a estar pesado, Yogi. Va a estar pesado, pero... Ah, aquí era, Angelito. ¿Qué onda carnal? Me subo. ¿Qué onda, mi hija? No, doctorado. No, te tienes que subir, Yogi. Súbete por ahí. Ándale. Y de ahí levántalo, güey. Una, dos, tres. Ah, espérate. Le pegaste en la cabeza, Angelito. ¿Le pegamos? ¡Oh, fuerza gorda! Está bien bañada, gordo. Sí, está pesadísima, gordo. Ándale, agárenlo acá. Ahora, no. Ándale, ándale, ándale. Sí, ya. Así, así. Ahora sí. Quebrándose, quebrándose. Pero eso está bien bueno para huichos, gordo. Sí, así evita que no deje. Ya, tuvimos que escoger. ¿Ya hiciste la prueba? ¿Tentándote? Ya. A ver, siéntate, gordo. No hemos visto. Sientes en el sillón de pensar. ¿Le falta una pata o por qué? Ah, sí, estoy allá de aquel lado. Ah, sí. Y me dijo el chavo que estaba ahí. Pues bueno, ir ahí. Hijo de su nombre. Jesús. Oye, el rey vive. Ya se aventó la primera advertencia, ¿verdad? Se escuchó la primera. Se escuchó la primera llamada. No, es donde se están conociendo. Se están... Es el nuevo a posee. A posee. El nuevo trono, el nuevo por ciento. Cuando un compa tiene... Conocerlo seis meses y te avientas un tiro, es de compas, ¿verdad? Es de compas, es de chile. Esa madera es la primera vez que le da... Una abrazo. ¿Qué tal? ¿Para qué rollo? Que sabes lo que es un ser, un sillón. Ya, sí, irá. Ponte de aquel lado, Virgil, déjame acuesto para ver cómo se va a dormir, Luis. Mira, Jogi. Ey, está con madera. Está bien chido. Ey, le cierras y te vas a hacer contadir, mira. Eh, Jogi, ya... De por sí. De por sí es huevón, imagínate. Poniéndole un sillón en la troca. Eh, perrito, voy a llevar mi sillón. Para ir a grabar, güey. Está bien rico. Está bueno, súbele. Está muy... La esponja está muy buena, güey. No, sí está maciza. Y sabes una cosa que me fijé cuando la fui a ver? Que tuviera patas así, porque ya ves que las nuevas traen patitas así como que de aluminio. Saliditas. Ahorita las... Que apenas la anda por Guille, vale, falta el tacón. Le pasa la calcita. Sí, está nada más ahí con un clarito. Se la llevamos a mi compadre Guille. De volada. Una calcita y para que le quede chido. Está buena. Está chida. Oye, y el que dobla la ropa me dijo que ahí tenía el complemento también. Ah, sí. Ese es para el cuarto, gordo. El de uno que tiene ahí, lo pones en el cuarto y así. Y eso es la tele con los pies en el sillón. Algo bien, viejo. De la cama, sí. Fíjate que es una de las motivaciones. Ahora yo que ando remodelando ahí en la casa. Esa es una de mis principales motivaciones, güey. El ya ver la sala terminada con la tele enfrente para poder acostarme y jugar. Entonces, ¿y está cómoda? Sí, güey. Está muy bien. ¿Creen que sí me aguanta? No, pues ya. No, sí, güey. Ya hicimos la prueba. Pero la historia de todo es de que me sorprendió. La historia de todo es de que me sorprendió mi jefa porque según ella no le sabe al celular. No le sabe nada. Ese rojo y nomás me dice, necesito que vayas por una sala. ¿Cómo que por una sala? Es que ya compré una sala. ¿Cómo que ya compraste una sala? Sí. Pues lo que no miras. Me dice, no, sí, ya con mi ojo ya estoy viendo ahí una sala. Me dice, ya la compré. ¿Y a qué hora si no has ido? No, pues en Facebook dice. No manches. Ay. No me aguantas. No, estoy bien pesado. Yo vi. Pero la neta es que está bien chido y está bien resistente. Sí, le dije, voy a necesitar ir a checarla y ya fuimos a checarla. Faltan uno de tres. Sí, de hecho les iba a decir que sí eran tres. Sí, son tres. Nada más que el otro ya no me cabían la camioneta. Es el individual. Porque traigo caja chica. Pero en la otra vuelta se los traigo. Somos tres, pero comiendo parecen cuatro. Sí, dos, tres. Ay, agua. Agua. Me tumban mi happy. Así no cabe. Sí cabe. Vamos a ir. Yeah. Agua, esta vez. No, sé que me lavar panza y yo sí quiero. Te lavar panza y el micro como un recuerdo. La exterior sala La tiramos Porque ya el tiro ya estaba Bien descompuesta Bien roto Y pues bueno Vamos a bajar el otro que falta Vamos a darle porque Echando la mano a Angelito Que yo diverto El Angel se arrepiente No, no es cierto Dice Le voy a traer la de traigo solo Me lo voy a pelar Le digo Por ahí andas de amiguito Ay, yo te la traigo gordo No, fui yo el que le comprometí No, no Pero ya le diste contexto ¿Por qué la traje yo? Es que es a dos cuadras De donde vive Angelito Y me dice el gordo No, pues allá te veo en tu casa Le dije No, pues dile que si alguien Me puede ayudar de ahí Y yo le ayudo Y lo ponemos Sí, y sí le hablé Porque ahí donde lo compramos Son dos chavos La compraste en San Pedro En todos Ah, bueno, fuera En Colorines ¿Sí conoces? Sí ¿Conocen los de 50? ¿Sale o me subo? Y si tú tienes una fuerza Es como en algo Sí Espera Una luz ¿Qué le vas a hacer? Así como que agarras Sí, está mejor hacia acá Saca la chancla Pégale Y eso le damos acá Ay, está pesada Ay, a mí me tocó un traco Hijo de su madre No, 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 no No, no, no No, no, no Le falta una patita Se la pongo Y Luis la puede poner Sí Algo bien Y ya vi que estaba saltando Entonces no te voy a romper Los muebles Y las paredes Ya, ahora mi tío se aventó El corte de arriba Porque Ahí anda en el cuarto Ajá, ese era el chido Siéntate de disfruta Hijo de su Qué chile ¿Qué les ofrezco? Ah, güey, eh Una cerveza Y el otro Deja picar mi snack Sí Con quesito Caliente Y el otro Yo vi aquí he sido dormido Qué chulada Ay, ay, ay Miren nomás Ya se ve ahora sí diferente Ahí va diciendo, mi gente Poco a poquito Mi compadre Ángel Me va a entender Porque andas Coincendo construcción Sí, carnal Yo ahorita Coincido contigo Dice su jefa Que su hijo Siempre ha sido muy Muy jale Muy cambiador Ah, sí Eso siempre me lo enculpó Mi jefe Lo que sea de cada quien Oye, andábamos destruyendo Quiero que vean a Luis Y el yogui Y el yogui Es que yo con cualquier actividad física Lo luego empiezo a sudar Yo quiero, ¿sabes qué? Uno rufles con queso y elote Por favor Y tantita crema O no, mayonesa Luis, trae el lado del... ¿Para el qué? Trae la mayonesa Ah, bonita Allá también le dimos un raspador En el domingo, Dere ¿De qué lado, carnal? A las grietas y todo eso A las grietas A lo hueco que estaba arriba También le dimos un... Sí, no Y ahorita que ando también En estas trotes, gordo Está bien cabrón Pero se va viendo muy bien No tiene cambio La verdad es más presentable La neta que sí Es, gordo Yo hacía cuadros antes Vamos a hacer en un video tuyo Pero no Para usar un cuadro No, cuadros de... Para que nos... No, es que la policía Un paisaje o algo Ah, sí De rato hacemos unos cuadros Acá para que a mi mamá Le gustan las frutas Y todo ese rollo No, a ti no No, a mí no me gustan las frutas Pero eso es como está mudando Pero bueno, mira Hasta sale un mito del... Ándale Ay, ñi, ñi No, sí Ya se está preparando Amigos, muchas gracias Por ayudarme Angelito Que se la fletó El suelo allá Ay, anda mi tía todavía Sí, te estamos diciendo Ay, anda mi tía todavía adentro Se la fletó Los cortes Los cortes de arriba Sí Ah, ok Ahí es la que se está A la de barba Se sube a la escalera Y le da hasta reaco Es que a mi mujer le da... Le dio miedo Subirse a otro escalón Sí, no, más vale Si le tienes miedo La neta no, no No se viente Es que la esposa Le estaba ayudando Y según yo Le estaba agarrando Y se fue Ok Y ya no se sube Y eso porque no lo grabaron Güey Se han hecho bien virales Sí, es lo que le decía Pero se hace de la que no No le gusta la cámara Pero sí Gente, pues vamos a seguirle aquí Vamos a echarnos en un taquito Aquí es por el otro El otro sigue Ajá, sí, todavía hay que ir Este... Por el de tres Tres espacios Pero sí, así cabemos bien Ahí está Sí, no, está Está perfecto No, dile macho No, sí, la verdad es que está súper cómodo Estamos el Yogi y yo Que somos de comprensión grande Y está con madre En el visite cabechidote No, y te lo juro Que el de tres plazas Está más bañadote Yo cuando lo vi dije No, hombre, no la voy a armar No va a caber Ese fue el que calé El de tres plazas Cuando fue De tres plazas no hables No hables de las maestras Hay unos que tienen tres plazas La mañana en la tarde y la noche Ah, perrilla, es que pein Todavía hay unas que no tienen Que se las van a pedir ¿Qué haces con tres? Qué bañada Dejen el árbol, pues No, pues Ya no vas a ver Ándele, muchas gracias Gracias, güey Era nomás A ver ¿No le echas salsita? No, yo no le echo salsa, carna Ya sabes Pero mira, güey, así la mayonesa Está súper perra ¿Quiere echar mayonesa? Macizo, güey, me encanta la mayonesa Mira, la voy a revolver, obviamente No había visto a alguien que tuviera Con mayonesa Así, carnal A mí me encantan así Pero de ahí Normalmente el Super 7 ¿Quieres peña así? Mándale, peña fiel está bien, sí O persi, la que sea Una persicola A ver, déjate de agarrar Nomás esto de aquí No, 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 no 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 No, no, no Sí, está muy rico Fíjate, son los rubles En la geliña Nomás así Tranqui Queso amarillo Y mayonesa Queso amarillo y mayonesa Nunca lo debes decir La combinación Vamos a probarlo Con un día de hoy Y poco a poquito, mi gente Poco a poquito Se va logrando El dejar más bonita Y más presentable la casa Para, pues, estar más cómodos Este Es mejor presentación Mejor comodidad Para todos Va a una casa limpia Una casa En esa Acomodada Se sientes mejor Se transmite mejor vibra El ánimo De todo Hay una cosa, gordo Que se llama No me hagas mucho caso Feng Shui Algo así, güey Y es como que Cuando cambian las cosas Del lugar Y encuentras como que Una armonía más chida Gracias Cuando haces cambios Una armonía más chida Para Para que tu entorno así, güey Este chido Yo no sé mucho de eso Pero Sé que tiene que ver Algo con eso Así es El hacer cambios El atreverte A hacer cosas nuevas El ¿Cómo se llama? El cambiar de tu Área de comodidad De tu espacio El atreverte a hacer cosas Todo eso Este Fomentan Y se crean Un ambiente diferente Si se gasta una feria La neta Bien machín Pero vale la pena Cada centavo Que se invierte Y más cuando es para la familia Más cuando dices tú Es para mi familia Que estén cómodos Que tengan las comunidades Indispensables Eso es cuando dices tú Pues no No te duele Pero sí Sí se gasta La verdad que la banda Que anda construyendo Y anda haciendo alguna Remodelación Sabe Y dice Ah no Sí se gasta Cualquier cosita que hagas Este se va a una feria Y pues como quiera Ahí estamos Pues para eso se chambea Así es Para eso andamos ahí Asoleándonos Desvelándonos No vale la pena Enfriándonos Y aunque digan Nomás andan comiendo También es jale También se sufre Y también se le batalla ¿Va yo vi? No escribí algo En el video Porque no me voy a cagar Mira Ya escribí el señor Tomar señor ahí Para que lo pongan Pues yo sin querer Ya había agarrado papas Y le pongo Y se las doy al señor Siguito Pues no me estaba viendo En el video En el video De Bigapason Y tú ni cuando te diste Mi racita Pues acabamos de grabar Este anduvo visitándonos La banda de Culiacán El compa Rush El compa Niño ¿Cómo se llama el otro? El compa Watsi El compa Chay También se dejaron venir por acá Ya grabamos con ellos Para que no se pierdan Esos videos ahí En sus canales En el canal de nosotros También el compa Yogi Grabó Vegan Fashion No se lo pueden perder Y de este lado Pues nos vinimos A traer la sala Aquí a la casa Y ahorita vamos a ir A la marraniza ¿Va compadre? Vamos a grabar algo Algo chido Para que se vayan Al canal de la marraniza Después de terminar este video Y se viene En el último video Que está ahí en el canal Que está bien Perrón Así es Ahorita vamos a armar Algo chido Y acá Una de las consentidas De la casa ¿Cómo se llama? Ella se llama Kima ¿Kima? Kima Sofía El gordamiento de tu marucha El quiso de tu ropa Que te comes No, ahorita ando bien lleno Pues ahorita sí comí bastante La neta Nos llevaron que 10 pizzas Y 10 tortas 9 pizzas Calientes 9 pizzas Y 10 tortas calientes Pero Tenían pasadas de lanza Yo quiero pisar Por la gente aquí Se la está curando Cuando va a grabar Con mi mano Se deja caer Dice que ira Encantado Llega y cena La verdad Sí Que se avienta A veces Cuando no le quiero hacer de comer Porque soy sincera Le quiero hacer de comer Y soporte Le hago una marucha Marucha roca Con un taco Pero no hace que Van los videos Con otros Llega a cenar No es cierto No me estés exhibiendo Mi amor Me estás quemando Pero bien macizo Con la banda No puede echar mentiras Amá Amá Tú eres cristiana Amá Acuérdate Tú Tú no dices mentiras Tú no dices mentiras Tú dices la verdad Mamá A veces no Hasta le digo Estás enfermo Cuando me dice Que no hay No es cierto Por lo largo Siempre te digo No me voy a grabar Te duele algo Que onda Yogi Amor Amor Te va a ver tarde En mi canal Amor Porque ya te estás Ya te estás Desenvolviendo mucho Vaya y síganme De la gordita No, no la sigan A chile carnal Brigitte Es la chida en tu canal A chile Desde que sale Mi esposa En mi canal Se levantó Es lo que hizo Tó la banda Bienvenidos A su canal La gordita Díaz Oficial Es muy buen complemento Es muy buen complemento Es un buen complemento Para mí Un poco tembancada Pero es buen elemento Y es verdad Que se trae comida de loco Y se lo pone con ocho huevitos Y ya deja de estar Mira Te digo lo que me dijo Amor Ya Y luego me dijo Amor 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 Que me provoca La gente De los haters Me duele Lo tuyo Me duele más Quiero hacerle otra pregunta Ya Por favor ¿Quién se le entran Tres, cuatro tostadas De Siberia Dice ¿Quién? ¿Yo? Sí Ya Me está echando carro Y él la come más que yo ¿Eh? ¿Usted está igual? Pero yo no podía Pero yo no fui a grabar Dice Pero yo no fui a grabar Con ustedes ¿Cuántos tostadas De la Siberia? Tres tostadas Y un taco Y los hot dogs Que me comí El día que me retó Por los diez mil pesos Me comí los seis Eran seis hot dogs Uno largo Y yo le deseché pepinillo Les eché cheto Les eché No ¿Cuántos tostadas Tampos o qué? ¿Qué? Para aguantar ahí los hot dogs ¿Qué cocinas? Yo O sea Se enoja Oye ya Ya fue mucha disponidera De rato voy De rato voy a ir con Sarai A preguntarle Sí De rato voy a ir con Sarai A preguntarle La voy a entrevistar Para ver cuánto come cada quien Sí es cierto que Yogi Sí trabaja Sí es cierto que Yola nomás Yo creo que Yogi No mames Yo creo que le pregunte No lo quiero decir Porque esta mamá me ha visto Es el Luis No No Si mi mamá me conoce ¿Sabes la verdad El fijo jugadorcillo El fijo jugadorcillo No No De repente estoy en la madrugada Ya echando humo Y mi mamá Ya No Y ese ángel No Pero si le voy a preguntar A Sarai ¿Qué onda con el Yogi? Cuando lo conociste Ya lo conociste Ahí sin calar Y sin feria ¿O qué? ¿Este con las manos alcanza Él finito? Sí Le iba a decir a mi cuñado Pero como anda trabajando No alcanza a venir Pero él Sin subirse a ningún lado Él nomás le hace cira ¿Qué le parece a su yerno? ¿Si le gusta para su hija o no? ¿Cuándo está bien? Es payaso Sí Pues sí ¿Se corta bien? ¿Se corta bien? Si le preguntaran lo mismo ¿Qué dice? Espérense La de Luis Hasta para quedar muy gordo Vamos a echar chismos Yogi ya deja de estar Doña La de Luis ¿Cómo se porta? Dime la verdad Se corta bien Pero si me atalló ¿Por qué doña? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ella está hablando Me da Está ventilando todo ¡No! ¡Carácter! O sea, acá de repente Se pone Terres No, así son todas Doña La mía también Se pone igual La verdad que una cintareada No arregle No arregle Sí, no Pero es buena muchacha Como quiero Y soporte Raca Es buena mujer Bueno, soy buena bestia El Jogi nomás sacanda No, ya Oye Ya se me imaginaba Que estaba con Con este Hushpanis ¿Por qué? No era contra 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 Suegra No, hombre Se pasa de lanza Pinche Jogi Puro silmecito Quiere sacar Puro silmecito Lo bueno Que no viene más pedo Sí, mamá Ahorita lo volteamos Ah, bueno Pero bueno, gente Ahorita vamos a continuar Vamos a seguirle aquí Rumbando Zumbándola Y ahorita regresamos Y así continuamos El videito Mi queridísima bandita Y pues bueno Nos cayó la noche Pues tuvimos que dejar La sala Y ya de ahí Pues nos retiramos A grabar Porque todavía Vamos a grabar Un videito Ahí en la marranicha Con mis compadres Y pues bueno Ya no tuve oportunidad De grabarles este final Pero aquí estamos Mi gente Muchas gracias Por quedarse hasta el final Ya como pudieron ver Empezamos nuevamente Con las arreglos Aquí en la casita Ya le estamos dando Ahí en la entrada Ya rezanamos Lo que fue el techo Y ya empezamos Vamos a empezar a pintarle Y trajimos esa salita Que se armó mi mamá De repente me dijo ¿Sabes qué? La conseguí en internet Este Ve por ella Fui yo Allá por aquellos lugares Y la chequé Me pareció muy bien Muy buena opción Es algo Es usadita Pero todavía está En muy buen estado La verdad que Está muy padre Y aparte Está resistente Que era lo que buscábamos Porque pues ya ven Que somos detalles grandes Pero bueno Está muy chida Muy padre Se va a quedar con nosotros Y así Vamos a concluir Este videito Mi gente Muchas gracias Por quedarse hasta el final Los quiero mucho Muchas gracias Por siempre darle like Suscribirse A toda la bandita Que se deja caer Aquí al Happy Candy Snack También les mando Un fuerte abrazo Un saludote Gracias por venir Y ya se la saben Hagan el bien Sin mirar a quien Y mucho ánimo Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!